Lunes de Famoso, señoras, señores, estamos en línea, estamos online, gracias a toda la gente que ya está con nosotros y estamos muy contentos porque hoy es Día de Música, Día de Trovas, señoras y señores, con ustedes, con nosotros, el señor Nicho Hinojosa. Mi querido Nicho, ¿cómo estás? Bienvenido, Nicho. Gracias, ¿cómo estás, Maro? Leonardo, qué gusto saludarles y a toda la gente que nos está viendo. Ahora ya no decimos saludos a la gente de Houston o a la gente de San Antonio, ahora decimos saludos a la gente de todo el mundo porque en todas partes nos ven. Es correcto, en todas partes nos están viendo, mi querido Nicho. Tenemos seguidores de todas partes, en serio, ¿eh? Y es muy agradable. Sí, sí te lo creo. Toda la gente que no conoce a Nicho, que es raro, pero bueno, quien no conozca a Nicho lo van a conocer el día de hoy. Señoras y señores, mi compañero Líos del Arte, ¿cómo estás, Lito? ¿Qué tal? Un gusto, un gusto tener aquí a Nicho Hinojosa. Bienvenido, Nicho, aquí en Los Sobrevivientes de UNERradio. De verdad, estamos de manteles largos el día de hoy. Mira, hasta me trabo, Dios mío. De manteles largos con el buen Nicho. Oye, en serio, en serio, Nicho, no porque esté contigo, usted es con nosotros, mi trovador favorito. Gracias, muchas gracias, Maro. Hace mucho tiempo que escucho tu música desde hace muchos, desde el Bar 1 y los en vivos que hacías y todo eso. Y es muy agradable tenerte aquí. Eres un extraordinario cantante, eres un extraordinario guitarrista. Gracias. Pues muy contento también porque eres muy humilde, mi querido Nicho. Eso habla de tu grandeza. Porque todavía la semana, bueno, hace unas semanas, pues, para las fechas son muy malos. Hiciste a bien mandarme, bueno, fue un grupo ahí muy pequeñito, de mandarnos un detrás de cámaras, precisamente, de lo que estabas haciendo de tu nuevo disco, Nicho, en el Bar 4. ¿Ese ya está pronto, se está cocinando? Bueno, ese proyecto ya está terminado. Estamos esperando nada más la firma de Sony Music para que podamos hacerlo de manera, pues, digamos, independiente con nuestra disquera. Y, bueno, estamos esperando ahí la firma de Sony Music para poder subirlo. Bueno, el que subí y te mostré, igual que a un grupo, como tú bien lo dices, les mostré una de las canciones de La Bohemia Descarada, volumen 3. Ese ya salió, hace dos días salió. Y son 11 canciones, son alrededor de 7 canciones a dueto y 4 canciones como solista, más o menos, 6, 5, no sé. Te escuché, te escuché, mi querido Nicho, pero ya escribes ahí, y bueno, ya hay canciones tuyas ahí, y hay una que cantas a dueto con la Maury Gutiérrez, que está buenísima, está buenísima esa canción, para toda la gente. ¿Ya está disponible para que la gente la compre? Está disponible en las plataformas digitales, lo buscan como La Bohemia Descarada, y van a escuchar, pues, ya tengo 29 canciones ahí. Fíjate, Maro, que hay mucha gente que no sabe, y me estoy dando cuenta que tú tampoco, que yo escribo, desde que tengo 14 años escribo canciones. Entonces, hay un proyecto que se llama Mis Amigos del Bar, en el cual participan muchos artistas reconocidos de manera internacional, y otros nuevos, en donde se cantan puras canciones originales de Nicho y No Cosa. O sea, llevamos grabadas 52, de momento se están grabando otras 13, de manera, como te repito, internacional. Estamos haciendo un proyecto con puras canciones de Nicho y No Cosa, grabadas en otros idiomas que no sea el español, y estamos grabando una sexta parte, o sea, a los 52 canciones que llevamos grabadas, agrégale otras 26. ¡Wow! Entonces, sí, llevaríamos 78 canciones grabadas originales de Nicho y No Cosa. Por supuesto que hay mucha gente que no lo sabe, porque todos escucharon el proyecto Nicho en el Bar. No reclamo, ni mucho menos. Nada más es que es como información. Es que tengo canciones desde los 14 años. Lo que pasa es que, bueno, yo me di a conocer, como mucha gente lo sabe, y ustedes también, con los covers. Con los covers. Pero fíjate, bueno, pero hablando... En el caso de, me decía Leo, me platicaba Leo precisamente el día de ayer, me dice, oye, la de todo a pulmón, Leo, está Chavillo, tú y yo somos de la edad, Nicho, pero está Chavillo. Pero Leo, se acuerda de esa, ¿eh? Dice, oye, la de todo a pulmón, y qué difícil se me hace. No, mira, te voy a decir algo. Y va conmigo en la carrera y... Puedo decir algo, mira, por ejemplo, Nicho, yo empecé a escuchar tu música desde que iba en la prepa, ¿no? Por decirlo de este modo. Estamos hablando ya de hace, ¿qué será? 15, 17 años aproximadamente. Y de ahí empecé a escuchar música, música, música. De repente me encuentro con Nicho Hinojosa, Trova. Muy ad hoc, porque cuando vas en la prepa empiezas a conocer nuevos géneros musicales, ¿no? Como que casi no estás con esta parte de buscar, sino te llegan por amigos. Hay una amiga que me dijo, oye, escúchate este Nicho. Ah, va, órale. Y empiezo a escuchar, a escuchar. Y la verdad es que todo lo que tú estás mencionando ahorita, o sea, de los covers que has cantado, las canciones originales que son de tu autoría y demás, digo, has trabajado mucho. Y creo que se ha reflejado en la aceptación del cariño de la gente, que cada que tú haces un evento, un concierto, que te hace una presentación, la gente está contigo. Y eso es algo muy padre. Yo la verdad, no sé, yo como mucha gente, o bueno, no sé si mucha gente piensa lo mismo que yo, pero yo me pregunto, ¿cómo es la vida de un trovador? Sí, sí me explico, porque mira, por ejemplo, en este caso, muchos van con el tema de músicos, ¿no? Dicen, ah, pues es que un músico vive así, vive allá y no sé qué. Pero, dices, un metalero, pues ya te imaginas, ¿no? Rocky, siempre acá, y Stan, y vámonos, ¿no? Y está padre, ¿no? Uno de reggae, pues acá ya sabe, saca la verde, y quémale, no sé. ¿No? Uno de Scar, pues siempre con Cafu, o sea, sí me explico. Pero, ¿cómo un trovador, cómo vive un trovador? ¿Cómo es? O sea, siempre piensa en cosas de la vida, en cosas, por ejemplo, las letras de las canciones siempre van enfocadas al amor, al despecho, a la alegría, ¿no? O sea, siempre, hasta hay algunas canciones de trovador que van mucho enfocadas a la parte social, ¿no? A la parte de reclamo, de, a ver, ¿y qué onda, no? Con este gobierno que nos está pisoteando, por ahí va la letra, ¿no? ¿Cómo es la vida de Nicho Hinojosa, fuera del escenario? Mira, sí, te cuento, y también, no es corrección lo que yo hago, ¿eh? Por decir, ahorita que hablábamos de las canciones que escribe Nicho Hinojosa, es que es muy normal que la gente no sepa. No puedo yo criticar algo que la gente no ha descubierto, porque tendría que ser un súper seguidor de Nicho Hinojosa para saber que está haciendo todos estos proyectos, ¿no? Entonces, también luego la gente se ha confundido con que Nicho Hinojosa es trovador, y Nicho Hinojosa, pues, no es trovador. Nicho Hinojosa es un bohemio. El bohemio canta muchos géneros musicales, entre ellos la trova, y por supuesto que la trova me gusta, pero me gusta el rock progresivo, y me gusta lo romántico, y me gustan las rancheras, y me gustan muchas cosas. Esa es la diferencia un poquito entre el trovador y el que canta de todo tipo de música. Digamos que es una persona un poquito más versátil. El trovador no sé cómo viva, pero Nicho Hinojosa, como preguntaste bien al final, cómo vive Nicho Hinojosa, pues, Nicho Hinojosa vive de lo más normal que te puedes imaginar. Es una persona que le gusta ver películas, que le gusta estar en la cocina, que le gusta tener su departamento más o menos limpio. Ya vieron ustedes acá, tengo una escalera. Lo bueno es que esto no nos permite un cuadro, si me imagino. Oye, la guitarra no falta también, Nicho, ¿no? Tienes siempre tu guitarra. Ya está, ya está también. Todo lo tengo, todo lo tengo a la mano, y les voy a decir por qué. Pues porque este es el espacio donde hago las entrevistas, y por supuesto que tengo aquí una mesita frente a mí, tengo una botella de esa capa. No sé, tengo papeles de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tengo cosas como todos, tengo enfrente de mí allá un piano donde grabo algunas cosas al piano. Siempre le he comentado a la gente, yo no sé tocar el piano, es más, ni siquiera sé tocar la guitarra, pero me hago acompañar muy bien porque creo que cantar sí lo hago bien. No, 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 cantar es extraordinario. Ahorita que le aclarabas a Leo, bueno, y a todos nosotros, que no eres trovador, sino eres bohemio. Tu timbre, o será que te conocimos así, Nicho, pero tu timbre es, perdón que te lo diga, pero es de trovador. Cantas muy bien. Y entonces cuando yo escucho cantar a Nicho, eres de esas voces inconfundibles que dices, Nicho Hinojosa. Claro. Es muy raro no reconocer ese timbre de Nicho. En la mañana precisamente estaba escuchando en Spotify uno de tus álbumes en vivo, y la gente ahí gritando y caliente y todo, ¿no? Y cómo llevas, una de las cosas que yo te quería preguntar, ¿qué se siente el que con tu canción tú puedas cambiar el estado de ánimo de la gente y de masas? Porque de repente nos puedes poner medio tristones, medio melancólicos, y de repente nos puedes poner bien contentos, ¿no? Sí, para mí es bien importante no jugar con el estado de ánimo de la gente, pero sí llevarlos por un conducto. Bien lo dices que, ¿cómo es que nos puedes llevar de una parte a otra? Yo generalmente trato de que en los conciertos sea eso, como una montaña rusa, de repente, ¡ay, caray, lo que me dijo! Y me da vuelta en la cabeza, y de repente me lleva la calma, y luego escucho una canción con mucha alegría. Y es que esa es la idea de los conciertos de Nicho y Nojosa. ¿Por qué? Porque simulan ser esa reunión entre cuates que de repente tenemos en una casa y nos juntamos en la sala, no sé, cuatro, seis, diez, doce personas, y saca a alguien una guitarra y empezamos a cantar canciones. ¿Qué canciones? Las que nos sabemos todos. Ese es el concepto de Nicho y Nojosa, porque mucha gente decía, ¿es qué? Pero no, son puros covers, no tienes canciones tuyas. Mira, cuando hacemos una reunión, generalmente cantamos canciones conocidas. Por supuesto que de repente alguien dice, préstame la guitarra, acabo de componer una canción, y ese es el momento más aburrido de la noche. Siempre sucede. Entonces yo no pienso en hacer esos tiempos aburridos, yo no los cometo. En los conciertos trato de que sean canciones, todas las canciones que me han escuchado y algunas otras que no he grabado, pero que son conocidas. Y luego les pido permiso a nuestro público, una o dos canciones durante el show, de cantar canciones ya sean mías o canciones originales, inéditas, de otros autores, conocidos, amigos míos. Pero de eso se trata, y la gente lo ha tomado muy bien, la forma de llevar el show de Nicho y Nojosa. Entonces, no lo voy a cambiar. Tú bien lo comentas, es una forma de llevar los impulsos, los estados de ánimo de la gente, y es algo que creo que nos sigue gustando. Por lo menos esas dos horas, una hora cuarenta, dos horas quince, que puede durar un concierto de Nicho y Nojosa, por lo menos en ese tiempo se te olvidan las broncas. Fácil, te lo aseguro. Oye, mi Nicho, esta canción que acabas de escribir, la que cantaste con la Mauri, la de Quisiera, que es de... Quisiera. ¿Es trova, entonces, o qué género es? Pues, digamos, ayer estaba viendo, y por eso me desvelé, ayer estaba viendo YouTube y puse casualmente, porque no lo hago muy normal, puse casualmente Nicho y Nojosa. y dije, vamos a ver qué me encuentro que no conozca yo de mí. Y me encontré con muchas cosas, y una de ellas era que un cuate hizo un video de varias canciones en diferentes momentos que yo grabé, y decía, como diciendo, el pop en la guitarra, y se me hizo acertado. Se me hizo acertado porque lo que hago bien, lo puedes llamar trova, pero en un general de lo que hago, más bien sería como un pop, algo pop. Pop ranchero, pop romántico, pop rock, pop trova. Que a lo mejor ese no existe, pero ya lo existo. Hoy existe. Ya lo, ya lo encontraste. Si existe en mi mente, existe en el mundo. Y es que fíjate cómo no estar, cómo no estar a lo mejor por eso, la confusión precisamente, si Alejandro Filio, que tú conoces muy bien, Michoel Nicho, que es trovador, él precisamente dijo, Nicho y Nojosa es quien ha llevado, no dijo que eras trovador, pero dijo que has llevado la trova a otro nivel. Que has hecho de la trova pues un negocio extraordinario en México. Yo recuerdo, estaba viendo tu biografía, estuviste cantando con José José en cuatro ocasiones, cuatro o cinco ocasiones. Inclusive, José José te entrega a ti un premio, un disco de platino por tus ventas. ¿Qué pasa ahora con las ventas? Porque ahora todo es de, pues bájate, mira, me gustó la de Quisiera de Nicho, pero las demás no me gustaron porque cantan ahí cuates que ni... Bájate la de Nicho y bajar la canción de Nicho que ya no es como antes. Yo la verdad a la antigüita estoy esperando tu disco, tu disco este, el número cuatro, mi querido Nicho. Sí. No es como antes. ¿Qué pasa ahora con este mundo de la música? Mira, yo los sigo haciendo pero ya es pura nostalgia. O sea, nunca va a ser el negocio que fue hace hasta ahora 14, 15 años. yo fui el último que realmente fue negocio sobre la venta de discos. No quiero tampoco que sea ese recuerdo así como, sí, yo fui y yo hice... Pobre de mí. Ya ahorita me va. Pobre de mí. Me super vale, madres. Pero en su momento fue algo muy bonito, ¿no? Llegar a las tiendas de música en todo México y saber que eras el número uno durante todo un mes completo. Claro, claro. No te podían bajar ahí ni los extranjeros. Entonces, sentías cosas muy bonitas. Ahora no sientes nada de eso y aparte sabes una cosa, yo por ejemplo me baso en Spotify que es el que uso yo. Hay mucha gente que no usa Spotify. Hay gente que escucha iTunes, que lo compra por Amazon, que lo ve en YouTube. Yo que sé cómo cada quien reproduzca las canciones que les gustan. Pero yo me baso en Spotify y veo y digo, Dios mío, pues definitivamente que el negocio de la música pasó a ser un no negocio de la música porque ya viene siendo digamos como una entrega de lo que puedes hacer musicalmente hablando para luego presentarlo en un evento. Y esto pues definitivamente ahorita nos está matando porque llevamos cuatro meses sin hacer un evento y seguimos haciendo música. O sea, el gasto como quiera lo continuamos. Entonces, es algo bien difícil. Dime. Perdón que te interrumpa mi querido Nicho, pero por ejemplo, muchos artistas ahorita en esta temporada están haciendo música así como tú bien lo mencionas, no han dejado de trabajar, siguen trabajando y hacen los estrenos, hacen los lanzamientos, los hacen a través de las redes sociales, a través de conferencias Zoom, a través de muchos como todo esto que es redes sociales, ¿no? ¿No has pensado en eso? O sea, por ejemplo, ahorita de las canciones que tal vez ya hiciste, ¿por qué no lanzar una que sea de muestra, de prueba, a ver qué tal pega, qué tanto jale tiene y de ahí ver hacia dónde se despega, ¿no? Porque sí, el disco tal vez ya no es tan, ya no es tan requerido o ya no es tan socorrido por muchos. ¿Por qué? Porque tienes un celular, tienes un smartphone que lo vas a ocupar, ¿no? Y lo llevas para todos lados. Y, pues bueno, pero cuando tienes el disco ya está, se vuelven coleccionables, es también la otra parte, ¿no? Tú ves un disco y dices, este no me lo toquen, este es de Nicho, aquí lo tengo, por favor, mientras yo te escucho diario y el disco se mantiene. Entonces, ¿por qué no hacer algo así, Nicho? ¿Por qué no tener este lanzamiento, un primer lanzamiento vía redes sociales o vía Zoom? Sí, pues mira, lo que pasa es que también, repito, hay mucha gente que no conoce los proyectos alternos a Nicho Hinojosa. Nicho Hinojosa, ahorita, por ejemplo, que todavía sigo firmado con Sony, que antes fue BMG, está restringido, aparte yo no soy el dueño de mi nombre, imagínate eso. ¡Ay, mi nombre! Ajá. Cámbiatelo. es cierto. Sí, hay una persona que registró mi nombre y hay una persona. Estamos al de Leo. Registro mi nombre, es una bronca. Gracias. Bien, Nicho, has visto esa película de los Beatles en que, ¿qué pasaría si de repente se acabase todo lo bueno? Yesterday se llama. Yesterday se llama. Se acaba todo, pero bueno, el caso es que un indio, valga bien la expresión de la India, empieza, es el único que recuerda por un accidente y empieza él a replicar las canciones de los Beatles y vuelve a ser un trancazo. Y esto me viene ahorita a la mente porque, ¿qué pasaría si Nicho cambia de nombre y de repente es Leo, Leo Ponce y vuelve a ser un trancazo? Yo creo que volvería a ser un trancazo, ¿no? Pues yo creo que sí, me da mucha pena eso de que quiten el nombre, de que alguien lo registre y no sea de él, se me hace algo absurdo, se me hace mala leche, que te quiten tu logotipo, que no puedas grabar cosas con tu nombre, eso con respecto a la disquera porque no te da una firma, entonces para mí se me hace algo ridículo, pero es algo que estoy pasando, esta situación data de más de 15 años, entonces yo soy una persona que realmente se tranquiliza con esas cosas porque no me gustan los problemas, no me gusta tener gente a mi lado conflictiva, que esté buscando siempre una bronca y que esté buscando cómo joderte la existencia, ¿no? Entonces a veces he aceptado cosas que no debería pero que las acepto porque no quiero broncas, no quiero problemas, entonces hago estos proyectos alternos que es lo que te platicaba, la bohemia descarada, mis amigos del bar, el festival acústico donde estoy apoyando a más de 10 artistas, todo ese tipo de cosas, mándeme. ¿Qué se siente ser este cantante que representa la música trova y ser mexicano y a nivel mundial porque has tenido giras no solo en México, has tenido giras en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, ¿qué onda contigo? ¿Qué sientes al ser como el representante de este género musical y bueno, siendo tú mexicano? Mira, representantes de la trova para mí, pues ya lo comentaba Maro, Alejandro Filio, Fernando Delgadillo, está Edgar Ozeransky, ¿quién más? No sé, pues bueno, Miguel Luna, todos ellos creo que son dignos representantes de la trova, como lo fueron los cubanos Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Carlos Varela y demás, ¿no? Pero, sí, pues yo, de veras, cuando salgo de México, que ya no lo hago, pero cuando salía de México más bien, lo que yo hacía era ir a dar un poquito de alegría a la gente, por ejemplo, si vas a Canadá, Estados Unidos, Centro, Sudamérica, pues difícilmente les van a llegar todos los artistas que yo canto y entonces llego yo y les canto a todos los artistas de un solo golpe, están muy contentos y pasan un buen momento. sinceramente, esta onda que uno hace y es como muy difícil pensar que tú eres como la voz cantante, ¿no? Nadie es la voz cantante, definitivamente hay mucho arte en el mundo y yo creo que debemos aceptar todos lo que cada uno hace, por supuesto que hay gustos y en los gustos pues ahora sí cada quien los escoge, es muy difícil que le gustemos a toda la gente, pero a la gente que le gustamos por supuesto que los los trato de maravilla, Mario ya se dio cuenta, yo soy muy consentidor de mi público porque creo que ellos hacen lo mismo conmigo. Estamos de acuerdo, sí lo vi, sí lo vi y la verdad es que los tratas como amigos, como hermanos, con mucho cuidado, con mucho cariño y eso sí me consta y se me hizo muy buen gesto tuyo, Nicho. Oye, te quiero preguntar, Nicho, el Nicho cantante, todo el mundo lo conocemos, pero el Nicho pintor, el Nicho escritor, eso también está padrísimo, y estaba viendo unas fotografías tuyas de esto de, te pusiste a pintar esto de los mexicranios y hay una pintura tuya padrísima de un cráneo enorme, déjame ver si lo puedo poner aquí en la pantalla, lo voy a poner a la antigüita para que lo vea porque también pintas y pintas muy bien además, eh. Gracias, fíjate que es algo que hago desde, no sé, desde 1993 más o menos, hace nada, ándale, mira, ahí está, sí, esa es una invitación que me hicieron a mexicranios, que es una exposición que hicieron en Insurgentes, Insurgentes o, no me acuerdo cómo se llama, en Reforma, ¿no? En Reforma, en la Ciudad de México, sí tienes razón, y ahí pues cada quien de los 51 que estábamos invitados, expusimos cada quien un cráneo, que pintamos cada quien en su lugar de origen, y fue algo muy interesante, pues compartir también el arte con otros artistas de algunos otros lugares en México y lo demás que pinto, que yo le llamo el punto libre, que por cierto ahí hay una página que ahora la tuve que adecuar para hacer otras cosas también durante la pandemia, pero el punto libre es para eso, para mostrar las pinturas, los escritos, toda la cosa que yo hago que está fuera de la música, lo hice ahí en el punto libre, he hecho algunas exposiciones en Ciudad de Juárez, Chihuahua. Es lo que te iba a comentar porque pues no eres un amateur, ya para estar en exposiciones, estuviste en exposiciones en Monterrey, en San Pedro, en Garza García, en Macal, en dos veces, entonces pues no eres tan amateur, no, 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 bueno, porque Reynosa, Ciudad Juárez, Chihuahua, en la Ciudad de México, sí, ahí la llevo, mira, tengo una ventaja sobre los pintores que se dedican a pintar, yo soy un pintor que se dedica a cantar, entonces no, no tengo la prisa de terminar un cuadro, no tengo tampoco. Sí, vivir de eso, ¿no? Exacto. El cañón. Por supuesto que es muy chido que expongas y se te venda un cuadro, pero más lo chido es que se te venda porque a alguien le gustó, no porque uno necesite la venta, entonces para mí es algo muy tranquilizador el meterme al estudio, porque tengo mi estudio de pintura, meterme al estudio y meterme a estar en otra cosa, que no sea la pintura y que no sea la onda de lo que hago aquí normalmente en la casa de todos. Y la escritura, pues eso lo hago muy constante, es bien difícil escribir un libro solo, 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 entonces me he hecho a la tarea de contactarme siempre a alguien que me haga las correcciones, no solo la corrección de estilos, sino a veces las palabras que se tienen que usar, las exactas y para eso, pues bueno, cuento con el trabajo de Jorge Rodríguez que es el que siempre me asesora, me ayuda a hacer correctamente el libro, entonces si tú ves un libro o lees un libro de Nietzsche vas a leer algo profesional, no vas a leer algo que está ahí más o menos, entonces ya llevo tres libros, el primero es una autobiografía, los segundos, segundo y tercer libro estamos hablando de ciencia ficción y el que acabo de terminar, que ya estoy haciendo corrección de estilo y toda esa onda, tiene aparte casi todo lo que se está grabando de mis amigos del bar sexta parte son canciones relacionadas al libro de alguna manera y las pinturas por supuesto que todas las pinturas que yo hago pues están relacionadas con los libros que yo escribo son personajes que no existen o digamos como lo dije hace algunos minutos atrás existen porque los tengo aquí y mientras los tenga yo por supuesto que existen cada sueño que has tenido es algo que está plasmado y lo que has mencionado y por ejemplo uno de los sueños que más recuerdas que digas este sueño fue el que más me ha marcado hay varios uno de ellos que por supuesto ya lo escribí en mi primer libro es el de cuando estaba yo a la edad de unos 5 o 6 años más o menos y en mi sueño salgo de la casa estaba oscuro y se iluminaban en la calle las las lámparas que alumbran la calle y conforme yo iba caminando se iban apagando y entonces yo no me quería quedar en la oscuridad quería seguir adelante y yo iba caminando hacia la plaza conozco perfectamente cuando yo vivía de niño conozco perfectamente la calle y hacia donde voy y todo conozco muy bien la colonia donde yo vivía entonces ese sueño digamos que es de los que se repiten y pasa lo mismo esas luces se van apagando conforme yo voy avanzando y entonces ya cuando estoy muy alejado imagínate es un niño de 5 o 6 años bueno el susto entonces estoy muy asustado y luego se empiezan a apagar las luces de allá hacia acá entonces quedan las puras luces donde estoy yo parado y me quedo me quedo este pasmado y de repente escucho la voz de mi mamá dice Tito me decían Tito de niño después les digo por qué me cambié a nicho ya saben el típico chiste cuídate mijotito entonces es es cotorreo es broma porque luego no se vayan a ofender a algunos estamos jugando entonces se quedan las luces aquí y escucho a mi madre gritar Tito Tito y se escucha una voz para nosotros los músicos es todavía más escalofriante porque escuchas hasta con el efecto como si fuera una grabación de una película realmente entonces Tito Tito y a la mamá mamá y entonces yo estaba así como que camino hacia allá o camino hacia acá donde está mi mamá entonces donde volteo veo a mi mamá muy linda vestida de blanco y me extiende los brazos y me dice ven ven Tito ven para acá mi hijo por favor y entonces donde me voy acercándose hacia ella lo único iluminado era ella si las luces de donde yo empiezo a caminar hacia ella desaparecen y en la oscuridad solo veo la iluminación de mi madre y donde me voy acercando hacia ella donde me toma de la mano ella se transforma en una carta pues muy de monstruo digamos diablo una cosa así no, 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 no no te puedo explicar el Tito como empieza a gritar leo mucho Stephen King exacto entonces bueno resulta que cuando yo tengo ese sueño pues es un sueño micro y lo que yo hago es extenderlo hacia atrás y extenderlo hacia adelante porque lo poquito que tú sueñas dura ni media hoja escribiéndolo claro entonces ahí es donde tengo que trabajar irme hacia atrás como empezó este antes de dormir y todo ese rollo todo un cuento completo y ya cuando duermo empiezo a soñar muy destructivo exactamente entonces y luego ya cuando también cuando despierto ¿qué sucede? claro ¿sí? porque hay algunos sueños que sueñas que estás soñando entonces a veces te despiertas y sigues dormido todo ese tipo de ondas están muy padres y a mí me gusta mucho jugar con eso ok oye Nicho antes de que entremos en la sección de preguntas y respuestas tenemos unas preguntitas rápidas nada más te quiero preguntar del deporte sé que en el soccer le vas a los tigres eres rayado pero en el americano ahí sí ¿qué pasó? ¿que le vas a los empacadores? ¿cómo crees? ¿sí? ¿sí? los empacadores de Green Bay mira es muy sencillo esto saber ¿por qué? porque cuando yo tenía alrededor de unos nueve años mi papá me regaló yo no me interesaba el fútbol americano sinceramente de hecho no me interesaba el fútbol tampoco yo era un cuate más de béisbol y en el béisbol pues ahora sí que yo le iba a los sultanes tan tan y luego y luego después hubo otro otro equipo acá en Monterrey que se llamaban los industriales entonces esos eran mis equipos y yo sabía de los haraperos y los diablos rojos y los algodoneros y no sé cuántos ¿no? entonces luego sabía también de la liga del pacífico que si los tomateros que si los yaquis naranjeros y demás entonces yo estuve en la selección de Nuevo León no jugué pero estuve era el cuate ese que estaba en tercera ¡corre! ¡corre! pero pero fui selección de Nuevo León por lo menos entrenaba con la selección me me nombraron seleccionado de Nuevo León entonces me gustaba mucho el béisbol el soccer lo vine descubriendo más adelantito al igual que el fútbol americano y el fútbol americano mi papá me regaló un librito de los árbitros cuáles eran las señas y toda esa onda y me empezó a interesar y dije yo ¡qué chido! empecé a ver los juegos de americano y veía y veía que todos mis hermanos mayores que yo le iban a los vaqueros de Dallas y decía yo ¡no! todo el mundo le iba a los vaqueros sí todo el mundo le iba a los vaqueros sí y luego el acérrimo rival de los vaqueros que eran los aceleros de Pittsburgh y decía yo no pues es que o le van a este o le van a lo otro ¡qué chiste tiene! y luego algunos amiguitos que tenía ahí pues tampoco le iban a ninguno pero sabía que sus papás le iban que si a los delfines de Miami o a los 49 de San Francisco o a los Houston Oilers en aquellos años ¿verdad? ¿cómo no? los petroleros los petroleros entonces decía yo ¡no! quiero otro equipo y empecé a investigar gracias al libro que me regaló su papá y luego le dije quiero otro así como de la historia del fútbol americano y me di cuenta que el primer campeón y el segundo campeón era el mismo equipo y eran los Green Bay Packers entonces dije a ese equipo le voy a ir porque a mí me gustan los ganadores eso ¡ay! ¡qué chiste aquí con los sobrevivientes! ¡ay! perfectamente bien Miquel y Nicho oye pues vamos con unas unas preguntitas vamos una y una Miquel Leo y yo te quiero preguntar ¿qué opinas ahora de las canciones actuales? ya sabes estos el reggaetón pero no me refiero al ritmo me refiero a las letras tú que tú que tú que le cantas al amor le cantas a la mujer le cantas a todo esto ¿qué te deja de repente las letras? mira te voy a contestar de la manera más atenta tanto para nosotros como para los reggaetoneros ¿por qué? porque creo que nosotros como sociedad somos los que nos hemos equivocado y hemos orillado a que se componga ese tipo de música o más bien ese tipo de letras en ese tipo de música nosotros como sociedad hemos hecho a un lado a mucha gente nos hemos equivocado durante muchísimos años y los muchachos tienen todo el derecho de reclamar y de decir bola de cosas porque no son escuchados los muchachos no son escuchados yo me acuerdo también cuando yo estaba joven y no era escuchado y por supuesto que compuse algunas canciones de corte político social y donde estaba yo inconforme con las cosas que estaban pasando por supuesto que eso nunca llegó a tener éxito no conozco en México algunos grupos si acaso el tri y lo hacía de manera moderada donde reclamaba las cosas que estaban pasando en el gobierno pero esto se fue haciendo una bola más grande y más grande y los muchachos no han sido escuchados entonces los muchachos al igual que las mujeres acá en México y creo que en todo el mundo que no son escuchadas y entonces de repente empiezan a hacer cosas que dices tú pero eso para qué sirve pues por lo menos para que voltees y te des cuenta que algo están haciendo mal entonces para mí es muy difícil reclamar una letra de alguien que se está manifestando y porque no lo escuchan entonces para mí ahora cuando ellos los muchachos dicen y que yo y que tú y yo y nosotros los cuatro y armamos un fiestón y yo quiero de ti tú quieres de mí ya nada más están pensando en pura cosa sí pues es lo que está pasando y nosotros no nos hemos dado cuenta pero nosotros hemos orillado a que se escriban ese tipo de canciones yo no culpo a los muchachos no no culpo que tengan tanto éxito porque por fin han sido escuchados y pues bueno lo que tenemos que hacer nosotros los que hacemos este otro tipo de música es dar un poquito más de difusión y la gente esa es una cosa que es bien importante y a lo mejor no le ponen tanto empeño el público de los que somos los que según componemos bonito realmente te sigue la corriente pero no te apoya y esos muchachos están muy bien apoyados por su público y por sus disqueras y por toda la la ola que está detrás de ellos entonces pues para mí están haciendo un trabajo como el de cualquier otro simplemente que ellos están muy bien organizados nosotros yo siempre les pongo a la gente si quieren apoyar a un artista escúchenlo porque ahora ya no hay venta de discos ya no hay ni conciertos entonces ¿cómo quieren apoyar a un a un artista si no lo escuchan si no indagan en su trabajo y luego dicen yo te he apoyado toda la vida pues bueno muchas gracias pero el apoyo es diferente yo veo en spotify que es donde te digo yo me me tengo un escala de cómo medir tengo 307 mil oyentes mensuales si tú te pones no buenísimos no me quejo digo no no lo voy a hacer como el padre en las misas al que va lo regaña y al que no va no entonces el que me escucha imagínate yo me emociono por mil reproducciones en un video de tiktok ahora imagínate tú los hombres sí pero pero ahora imagínate un reguetonero que tiene no sé ni siquiera sé porque porque no me he metido a ver cuántos pero debe tener millones y millones bien ganados bien ganados y yo no les tengo ninguna queja pero sí a veces tengo queja con el público que se dice ser mi público y no me escucha no me tiene ahí escuchando este oye mi querido nicho perdón que te interrumpa a los que me escuchan gracias a los que me escuchan gracias nosotros como 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 mercadólogos ya ya me estoy imaginando ¿no? porque tú escuchas tú escuchas ecos yo veo marcas y veo campañas y cosas así ¿no? pero creo creo mi querido nicho de entrada que este hay que estar más en las redes hermano y por ello te voy a invitar uno de estos viernes a que hagamos un en vivo ¿no? con Trova ¿cómo ves? fíjate que sí y no porque por el zoom los instrumentos musicales suenan muy feo sí caray entonces desgraciadamente que si yo quisiera estar más pegado a la gente pues lo tendría que hacer en los en vivos hace dos días me escribe un cuate y me dice oye ¿no se te ha ocurrido que hagas un stream una onda un live en facebook? le digo no hombre llevo como 40 cabrón o sea me estoy dando cuenta que no eres mi seguidor claro claro entonces sí pero digo un live con nosotros en nuestro en nuestro face sí 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 pero sí los live pues tendría que hacerlos yo si quieres a través de tu página por supuesto que lo hago con mucho gusto pero los tendría que hacer yo el live de facebook es una sola persona dirigiéndose a todas las personas que lo escuchan claro claro oye pues es que mira se puede hacer de esa manera o sea digo suena muy bien muy buena idea de todos modos la gente siempre está presente en las redes sociales y creo que ahorita lo estábamos comentando desde un principio desde que inició todo este merequetengue del tema del COVID y demás pues bueno yo creo que mucha gente se integró a esto de las redes sociales entonces sería perfecto hacer un live muchos lo hacen así al vivo como va así como tráete la guitarra acá vamos a cantar claro y hay otros que son más pros hay otros que sí le meten acá la ingeniería de audio hay otros que sí obviamente lleva más tiempo y por lo que yo estoy escuchando de ti mi querido nicho por lo que conozco por lo que estás platicando y todo a mí se me hace que tú eres una persona muy entregada y también te gusta que todo salga de la manera más correcta no llamémosle perfeccionismo pero sí llegándole al punto de que todo salga muy bien yo creo que ese también es un punto que tú tienes que finalmente te gusta que las cosas se hagan bien sí definitivo y sabes por supuesto que he cantado ahorita agarro la guitarra y te digo mira este a menudo me recuerdas a alguien tu sonrisa pero luego si oyes luego la entrevista ay caray como se oye esa guitarra de fea son las frecuencias eso no lo podemos cambiar no te hace justicia la tecnología no está hecho para la música pues ahorita no está hecho para esto por supuesto que debe de haber más adelante algo pero mientras en estos cuatro meses no se ha logrado que que funcione en los instrumentos musicales como deben de funcionar bueno el detalle es que como quiera yo hago mis en vivos para la otra les pongo ahí oye voy a hacer un en vivo para que lo compartan eso sí me pueden apoyar por eso va mucho gusto gracias bueno otra pregunta ya los estoy entreteniendo mucho no no está bien yo dije a ver aquí ya termina esta respuesta no hablando sobre o sea yo es que se me vinieron varias preguntas con lo que estabas este respondiendo y una de ellas era si viene una persona porque del género reggaetonero llamémoslo así porque ya están haciendo hay unos que están ya no un ejemplo Maluma que es uno de los más odiados o queridos o lo amas o lo odias este cuate ya se está metiendo más al pop pero ya más con el tema de guitarra si viene en algún momento te dice oye Nicho vamos a hacer un dueto tú lo harías o sea si aceptarías como esa parte de oye voy a trabajar contigo va mira yo ahora sí que he trabajado y he aceptado hacer duetos con todo el mundo pero nunca se me ha acercado un cuate reggaetonero creo que para hacer reggaetón no tengo el estilo no se me da y no les quiero estropear su fiesta entonces si más bien si ellos se acercaran a la onda que hago yo y claro checar la letra porque pues yo no estoy reclamando nada o sea yo por eso no canto ese género y aparte también me vería muy ridículo ya a mi edad diciéndole a una chava ahí pásame el tuyo no no güey no está chido güey no 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 pero se tendría que ver el tema de la letra el tema de la musicalización todos los arreglos exacto yo acepto tal vez claro yo acepto cantar siempre con todos pero sí por supuesto que veo la letra ahora no soy solo de letras románticas si tú me pones a una letra que hable de naturaleza del cosmos del universo de cuestiones políticas por supuesto que sí aceptaría pero sí una onda así sexual tan directa porque también canto canciones sexuales pero pero son pero bonitas por decirlo con tacto pues tienen algo de metáfora o por lo menos les escondo un poquito la parte sexual pero pero por supuesto que todos cantamos lo que cantan los muchachos en reggaetón lo que pasa es que ellos lo expresan así tal cual oye oye somos somos de la generación que todavía le preguntábamos a la mujer si quería ser nuestra novia no claro sí por supuesto un poquito cambian los cambian las generaciones cambian las formas pero pues bueno difícil que nos aceptaran a nosotros en nuestros tiempos las cosas que hacíamos nosotros yo creo también ahí vamos aceptando las cosas yo creo que mientras no nos hagan daño debe de haber algunas restricciones no sé pero de que los muchachos están haciendo lo que ellos sienten eso estoy súper seguro y por eso no les hago ningún reclamo ok oye mi nicho dos preguntas más una y una leo rápidamente mi querido nicho si pudieras conocer un personaje de cualquier época quien fuera a quien te gustaría conocer y que le dirías no sé mira conozco mucho sobre la segunda guerra mundial porque pues es un tema que sinceramente fue el que desbarató en aquellos años todo el mundo y quizás podría pensar el conocer a Hitler y hacerlo cambiar de opinión quizás por supuesto que es algo súper difícil que pasaría de hecho no va a pasar pero la pregunta tú la hiciste yo tengo que responder si yo me topara este cuate pues por supuesto que le diría que las cosas no eran por ahí y si me lo hubiera topado antes de que fuera la persona que fue pues por supuesto que le hubiera truncado sus ideas hubiera hablado mucho con él hubiera sido su consejero ¿qué canción le hubieras dedicado a Nicho? ¿Mande? ¿qué canción le hubieras dedicado o le dedicarías en ese momento para que cambiara su forma de pensar? Pues hay una canción que se llama Ceres de la noche que compuse y que canta Pedro Badar es una canción que habla así si el día no te es suficiente pues cambia la noche hay muchas cosas que en la noche suceden que te puedan hacer recapacitar sobre las cosas que vives entonces y si igual la noche no te satisface pues cambia por el día por el mar por las montañas por muchas cosas lo que pasa es que el ser humano es muy curioso quiere tener y tener y tener y no se cansa de tener pobre gente que solo tiene ¿no? cuando las cosas esto que estamos haciendo esta charla que estamos teniendo pues ahora sí que no nos cuesta simplemente conectarnos platicar y ya yo no estoy sacando provecho con esta plática ni ustedes me están sacando provecho a mí simplemente estamos charlando y lo vamos a mostrar a la gente entonces este tipo de situación del tener tener nos vuelve locos hay gente que está buscando dinero y se le ve en su cara su semblante se le acaban sus amigos es una persona realmente pobre y lo único que tiene es eso dinero pero no tiene nada más entonces desgraciadamente existen muchas personas así que están como enfocadas a tener dinero dinero se les olvida que al igual que nosotros que no tenemos nos vamos a morir todos nos vamos a morir entonces el tener y tener y tener pues no sirve de nada el entender comprender compartir obsequiar todo eso eso es vida estamos viviendo entonces el día que que nos vayamos de aquí si no vivimos esto de lo que te hablo pues el dinero se echa a perder o no sé quién se lo quede no sirve completamente de acuerdo completamente de acuerdo contigo mi querido Nicho oye pues es un un placer haber platicado contigo mi querido Nicho la verdad que muy muy a gusto platicamos de todo no sé si quieras agregar algo saludar a tu gente de acá de México tienes muchos ayudores acá en México ahuy acá en la ciudad de México híjole la verdad eh mira yo tenía la cuenta de Twitter y de repente surgió algo me hizo un click de decir esta cuenta no más no yo veo ahí mucho enfrentamiento y luego veo mucha gente como muy localista y estás de acuerdo yo soy de Monterrey y de repente veo a mis a mis amigos de Monterrey tirarle hate a mis amigos de la ciudad de México o mis amigos de Sonora o de Chiapas o de o ajá te digo yo no güey estamos bien jodidos estamos bien perdidos y estamos jugando a algo que nos va a llevar a cada vez crear más odio entre nosotros mismos entonces cuando a mí me hablan de los chilangos de la gente de la ciudad de México yo de verdad es que me emociono me pongo de muy buen humor porque es es la ciudad que más me contrata es la ciudad a la que más visito en donde tengo muchos amigos y por supuesto es una ciudad en la que me la paso súper bien no tengo ninguna queja en lo absoluto entonces ver eso esas redes sociales ahí tirándose de un lado para el otro está bien si estamos jugando pero ya cuando estás tirando ya de verdad ya no está chido y yo esa onda yo no la soporto entonces no manches dicho la verdad es que con esto que platicas y demás ya hasta me dieron ganas de ahora que te andes acá por la ciudad de México a hacer una carnita asada y una chica eso ching y yo de chingarme una torta de tamal cabrón para que si pues oye debemos de ser brothers no de estarnos tirando unos a otros entonces por supuesto cada quien tiene sus costumbres lo que debemos de hacer es de cada una de las costumbres tomar lo que más nos pueda gustar a cada uno de nosotros y abrazarla cabrón ese estilo de vida de la ciudad de México solo se vive en la ciudad de México entonces por más que venga un cuate de la ciudad de México y diga no es que allá y es que acá o un cuate de Monterrey no vamos a hacer una carne asada no cabrón o sea acóplate a donde vayas y acóplate a hacer las cosas aparte de lo que te están ofreciendo en cada lugar a donde vas es bien bonito por eso te repito el compartir es más importante que el decir yo tengo yo hago yo soy por eso al principio cuando te decía yo fui el vendedor de discos más chingón en tres años pero ya no eres güey lo vas a volver a hacer mi querido nicho lo vas a volver a hacer vas a ver que sí porque cantas muy bonito porque eres muy buena onda eres a toda madre y te mereces te mereces la verdad volver a estar en esos lugares de manera diferente porque ya cambió la industria ya cambió todo ahora es como tú es por Spotify ahora es que la gente lo baja y todo pero que te lo mereces y te lo auguramos con mucho cariño claro que sí vas a ver que sí gracias oye pues muchas gracias por estar con nosotros nicho te mando un abrazo bendiciones hermano estamos pendientes te seguimos escuchando y este y leo pues vámonos hermano yo despido yo despido este este programa mi querido nicho de verdad un abrazo mi hermano cuando andes por acá debería un gustazo y poder verte y platicar y convivir de otra manera marito gracias por entablar esta esta entrevista y gracias a ustedes por haber estado con nosotros este fue este programa los sobrevivientes de una radio mx gracias de verdad mil gracias hasta la próxima adiós nicho un abrazo buena vibra